¡Hombo! ¡De Chimbra Vita Pomba! ¡Ese viejo es uno! ¡Soltero Maduro! ¡No me loco, nada más leyente de churruchito! ¡A reír es parte de la vida! ¡Y si no se molestan los amigos aquí! ¡Hombo! ¡Ara mi visita! ¡Salud, salud! ¡Y que viva los dueños! ¡Y que se vengan! ¡Viva aquí con más de vida! ¡Si ves en esta y en la otra, pero que siga viviendo! ¡Quisiera, quisiera, quisiera poderte olvidar! ¡Con tu bebé, prisionero, vive a mi corazón! ¡Quisiera, quisiera, quisiera poderte olvidar! ¡Hombo en los principios! ¡Viva en tus queranzos! ¡De Chimbra Vita Pomba! ¡Hombo! ¡Y como dice! ¡Viva en los libres! ¡Cuando estoy para dormir! ¡Y no tengo para qué soñar! ¡Cuando quiere me borrachar, me! ¡Y no tengo por qué tragar! Mi guitarra siempre llorando, pero no supo donde cantar Y con ella voy suspirando, un cariño para amar Y le dice así, señora Rompita Méndez Para ti señora linda El rey, y si no lo has cantado, tienes que cantarle ahora Rico, sabrás vos Hey Señora suica, ¿me entiende lo que has sido? Es de la primera vez que siempre hice mi camino Es de la primera vez que siempre hice mi camino Perdónete señora Si tengo ya sentimiento Soy sueltero señora Cuando te doy me divertes Te prometo, llorala Si me ha sacado mucho el amor ¿Es así o no es así? Dormita Méndez Acéptale por favor Ay, ay, ay Así tiene que ser el amor No como la mía, que me quiere dar veneno Tiene que pegar todo a mi cuerpo Uy, no como mi suela, que me quiere envenenar Por favor Aquí está el anillo Ay, 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 ya lo tiene, ya lo tiene Y que le cante, que le cante Ay, 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 ay. Y que le cante Cántale a tu suelita linda Así como lo hizo Wander de Japón Señora su hija, me tiene enloquecido Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino Desde la primera vez que se cruce mi camino ¡No olvidiste que el vintero solitario! El vintero solitario, si va por si me te danza, si va a estar la noche, hasta el cielo es frío. Un amor y regaladía, bendiciones, la vida, contemplando los de dicha, mi persona va a decir el dolor. ¡Adiós, amiga Poma! De sus ojos mi salir, de mi más que va a estar la noche, si duerme sigue llorando, si desvía tan sigue llorando. ¡Adiós, amiga Poma! Y nos vamos Tienes que gozar este cumpleaños ¡Vos saldría! ¡No sé mis wikis! ¡Salud, salud! ¿Dónde está mi lucho? Ya no importa conmigo ¡Se quedará! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vos saldría! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.